Déjenos trabajar, a ver... Dignito, por favor... Dignito, por favor... Dignito, por favor... Dignito, por favor... Machicado... Más vidrio... No, 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 no... Dignito, de la vida... Para que comporten... Para que... Donardo, donardo... ¿Cómo calificas que... Dignito, por favor... ¡Hay que esperar! ¿Qué hora va a que esperar? Dignito, por favor... Dignito, por favor... Dignito, por favor... Dignito, por favor... Aigan...